Si estás buscando un budín que sea húmedo, que tenga mucho sabor y que sea diferente de los tradicionales de toda navidad o año nuevo, quédate porque este budín de chocolate y avellanas es exquisito e ideal para sorprender a toda la familia. Mi nombre es Leonardo Espinosa y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo. Para comenzar con nuestro budín de chocolate y avellanas tenemos que empezar con un cremado. Nuestro cremado tiene que estar con mantequilla que tiene que estar a temperatura ambiente, que esté bien pomada y a mí me gusta empezar a trabajarla un poco para darme cuenta que está bien pomada. Entonces vamos a colocar en nuestro bowl y con una batidora de mano vamos a empezar a batir. Cuando ya tenemos lista nuestra mantequilla es momento de empezar a agregar nuestra azúcar, que en esta oportunidad estoy utilizando azúcar negra. Esta azúcar negra tiene un agregado de melaza que eso es lo que le da el color y el sabor. Si no la conseguís tranquilamente la podés reemplazar por azúcar rubia, por azúcar mascavo o también te dejo que utilices azúcar común, azúcar blanca. Vamos a agregar nuestra azúcar, que vean utilizo esta porque tiene muchísima humedad, entonces nuestro budín va a tomar toda esa humedad también. Lo que vamos a hacer ahora es batir hasta que logremos un color más pálido. Cuando ya tenemos lista entonces nuestra mezcla es momento de darle sabor y para esto voy a estar utilizando una cucharadita de esencia de vainilla. Agregamos nuestra esencia y vamos a batir por un minuto más. Una vez que ya se integró por completo a nuestra esencia de vainilla es momento de empezar a ir adicionando los huevos. Huevos que vamos a tener a temperatura ambiente, son tres unidades y vamos a ir agregando de a uno por vez. Una vez que se integró el primero agregamos el siguiente. Recuerden siempre los huevos romperlos en un bowl aparte y luego lo agregan a la preparación. Agregamos el último. Dejamos esto a un lado. Me voy a ayudar con una espátula para bajar bien los bordes. ¿Qué paso vamos a seguir ahora? Vamos a agregar chocolate negro fundido. Yo ya lo tengo previamente lo que hago simplemente es agregarlo en mi preparación. Lo vamos a agregar rápido y tenemos que batir para evitar que se cristalice. Una vez que ya tenemos entonces lista nuestra preparación vamos a sacar nuestros batidores. Y voy a tener por acá harina, que esto es harina todo uso, harina común, polvo de hornear y tengo leche que está apenas tibia. Ahora bien, ¿cómo vamos a integrar entonces nuestros ingredientes? Los secos que se componen de la harina y el polvo de hornear los vamos a tamizar y lo vamos a ir intercalando con parte de la leche tibia. Y ya lo pudo. Una vez que terminamos de colocar todo, vamos a tomar nuestra espátula y con movimientos envolventes vamos a empezar a ir integrando. Agregamos una parte de la leche. Esta receta ustedes la pueden hacer en moldes descartables, la pueden hacer en moldes tipo sabarín o también lo pueden utilizar como un clásico bizcocho. La última parte de los líquidos. Y nos queda agregar nuestra última parte de secos. De esta última parte me voy a quedar con una cucharadita de harina que va a ser para rebozar las avellanas y el chocolate que voy a agregar trozado. Terminamos entonces por agregar nuestra parte de harina. Y ya tenemos lista nuestra masa. ¿Qué nos queda por hacer entonces? Voy a tener en este poquito de harina que me quedó voy a agregar el chocolate trozado. Y avellanas que van a estar previamente peladas y tostadas. Las vamos a pelar entonces en un horno que va a estar a unos 100 grados hasta que nosotros veamos que la cáscara se empieza a reventar. Las sacamos, las limpiamos con un repasador y las tostamos por 5 minutos en una sartén. Una vez que ya están listas las picamos y así nos van a quedar. Esto lo vamos a pasar entonces por la harina. Mezclamos. Y una vez que ya está mezclado vamos a venir entonces a nuestra preparación. Lo agregamos y ahora simplemente integramos. Lo que hace la harina es evitar que nuestras frutas se vayan al fondo y que nuestro chocolate también. Una vez que ya lo tenemos lo vamos a colocar entonces en dos moldes. Moldes que yo tengo son de budín. No hace falta colocarles nada. Simplemente vamos a repartir la preparación en dos moldes. Si ustedes los quieren bien altos lo van a dejar en dos moldes. Si lo quieren más bajito lo hacen en tres moldes. Estos son moldes medianos. Y vamos a ir completando poco a poco. Así que vamos a ir mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a cocinar por alrededor de unos 25 minutos o hasta que pinchemos con un palillo y el mismo salga limpio. Lo ideal, cocinarlo para mi gusto en la parte de abajo con ventilación por unos 25 minutos. Ahora sí, una vez que ya sonó el horno y nos avisa la alarma, vamos a quitar entonces nuestros budines. Vamos a abrir con cuidado y qué sorpresa nos encontramos por acá, cómo crecieron, que se ven espectaculares. Y ahora nos queda solamente con lograr que nuestros budines estén bien cocidos. Y para esto vamos a tomar un palillo, vamos a pinchar y si sale bien limpio quiere decir que ya está cocido. Vamos a pinchar el otro también, así nos quedamos bien tranquilos y el palillo sale nuevamente limpio. Entonces ya estamos en condiciones de poder pasarlos a nuestra rejilla y dejarlos que tomen temperatura ambiente. Y ahora, una vez que ya lo tenemos sobre nuestra rejilla, vamos a esperar que enfríe por completo para pasar a nuestra cubierta de chocolate. Para comenzar con el glaseado de nuestro budín de chocolate y avellanas, vamos a necesitar tener un bowl metálico que nosotros podamos colocar a baño María. Y en este bowl vamos a colocar nuestro chocolate. Junto con el chocolate y para el glaseado voy a utilizar aceite de girasol o aceite de maíz que vamos a colocar junto a nuestro chocolate. En vez de colocar mantequilla o crema como cuando comúnmente hacemos una ganache, en este caso estoy utilizando aceite para que tenga un poco más de fluidez. Y con esto nosotros vamos a ir entonces al fuego. Venimos por acá, vamos a prender nuestro nafe y vamos a colocar agua. Agua que recuerden nunca tiene que tocar la superficie de nuestro bowl. Y vamos a colocar entonces nuestro chocolate. Chocolate que lo vamos a dejar fundir hasta que esté bien, bien unificado. Cuando notamos que nuestro chocolate ya empezó a tomar un pequeño brillo, vamos a ayudar a que se disuelva más rápido, removiendo siempre la parte de abajo, así evitamos que se nos queme también. Mezclamos. Y entonces el calor mismo del chocolate me va a ayudar a disolver todos los pedacitos que quedan. Una vez que ya lo tenemos, apagamos nuestro fuego, levantamos y vamos a venir entonces a nuestro centro. Terminamos por unificar bien todo nuestro chocolate y vean qué lindo, con qué brillo nos quedó. En este paso lo que vamos a hacer es agregar nuestras avellanas. Avellanas que vamos a tener tostadas como las que utilizamos nosotros en nuestra preparación del budín. Las agregamos directamente. Y mezclamos. Lo único que nos resta hacer ahora es esperar que nuestro chocolate baje un poco nuestra temperatura para luego poder bañar entonces nuestros budines. Una vez entonces que nuestro glaseado ya espesó, yo ya lo pasé a un bowl aparte. Todavía está aún tibio, vean cómo cambia la consistencia. Es el momento en que nosotros vamos ahora a glasear nuestros budines. Voy a tomar un poco de mi chocolate. Yo tengo por debajo una rejilla y abajo tengo también una placa. Siempre para recuperar cualquier resto de chocolate que caiga. Como ven, tenemos pedacitos de las avellanas bien crocantes que cuando se solidifique el chocolate va a quedar con toda la textura y el sabor de nuestras avellanas. Cubrimos uno. Y vamos a cubrir el otro. Yo en un principio pensaba también dejarlo sin cubrir, pero la verdad es que la combinación del chocolate fundido con las avellanas y el budín queda espectacular, así que no dejen de probarlo. Agregamos todo nuestro glaseado. Si ustedes quisieran agregar más cantidad también podrían hacerlo. Recuerden nada más que al momento de hacer esto el budín ya tiene que estar a temperatura ambiente. Si estuviese muy caliente lo que va a pasar es que el chocolate se va a volver a fundir y no les va a quedar nada en su budín. Ya tenemos entonces nuestros budines glaseados. Simplemente hacemos una pequeña vibración para que baje todo el chocolate. Y así terminamos nuestro budín de chocolates y avellanas. Una receta que es sumamente húmeda y con un sabor a chocolate espectacular. No te olvides de suscribirte a mi canal para que te enteres de todos los videos que vamos a estar subiendo y que si aún no lo hiciste actives la campanita. Le des like a este video así muchos más se enteran de esta receta. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!